Desconocidos robaron las baterías de la grúa que compró hace poco el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hecho ocurrió la noche del pasado lunes dentro del parqueo del ayuntamiento municipal. Ahora no te doy cuenta de eso, que se robaron las baterías, pero eso es lo mismo que está pasando en este ayuntamiento, que está haciendo cosas mal hechas. Miren el caso de un cementerio, el lío que hay ahí. Nosotros subvenimos la administración, dice que los dedos no saben de eso. Así que esto está mango por manga, como dice la gente, este ayuntamiento. Aquí se está haciendo todo lo que da la gana, aquí no hay administración, no hay nada. Si anoche se robaron esas baterías precisamente, debía haber una investigación rotunda sobre eso. Entonces fue por los empleados que se robaron aquí precisamente, o los serenos, porque ¿quién puede robar eso de ahí? Con complicidad. Entonces este ayuntamiento está muy mal, se está actuando muy mal. Hay que actuar con transparencia, con equidad, que las cosas se han hecho, porque este país está así. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.